Primero que todo, yo nací aquí en esta casita, en plan seguir, a la piecita donde yo nací. Medellín, Medellín, te quiero mi Medellín, 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 te quiero mi Medellín, yo nací en el Naranjal, te quiero mi Naranjal, yo nací en Naranjal. Prácticamente fundadores de este barrio, mis padres que no llegaron sino con un niño, cuando no existíamos ni las dos mellizas, ni Amparo ni yo, existíamos cuando llegaron con ese niño aquí a este ranchito. Naranjal, Naranjal, te quiero mi Naranjal. Naranjal, te quiero mi Naranjal, te quiero mi Naranjal. Naranjal, donde está la unidad residencial La Macarena también era laguna, todo eso hasta atrás laguna. Por aquel lado de aquella esquina nos metíamos el portillito, ya cuando entramos a la escuela y nos íbamos derecho hasta salir a la bomba, eso era una manga, donde, una manga donde pura leche, cuando yo lo tenía era carrocitas y la leche la cargaban en carrocitas y un caballo la jalaba. A ver, ahí ven parte de mecánica, repuesticos y tornillos. Esta es la casita que hice yo para vivir ya con mis señores y mis hijos. Un pequeño balconcito ahí y en ese balconcito donde me siento yo ahí cuando está haciendo mucho calor. Es que precisamente aquí vinieron unas muchachas del edu y midieron los ranchitos, todas estas casas las midieron. Entraron por dentro midiendo seguramente para ver cómo van a arreglar con las personas. Me dijo una de las muchachas, me dijo, no voy a hacer más nada. No voy a hacer más nada porque lo que haga lo pierde. Cartagena linda, Cartagena hermosa, Cartagena linda, Cartagena hermosa. Imagínese usted y yo ya, pongamos yo entre 20 años, no sé si estaré vivo, pero si estoy vivo sí sería mucha la nostalgia. Uno por ejemplo ya de 84 años pasar por aquí y ver los ricos bien acomodados y saber que los sacaron de su propiedad. Su propiedad para hacer cosas valiosas. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno Naranjal que mire la gana que le llevan. A Naranjal le quiero decir que me siento supremamente agradecido de mi barrio, de mi barrio por todo lo que yo soy lo saqué de mi barrio. En realidad pues estudio, estudiamos aquí cerquita pues y trabajé aquí y aquí aprendí a trabajar y aquí estoy, aquí estoy. O sea pues de que Naranjal, eso puedo decir de mi barrio, agradecerle mucho toda una vida. A mi viejo barrio, primera estrofa, yo nací en un viejo barrio y allí fue donde me creé, con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé. El barrio donde yo vivo se llama el Naranjal, como lo ven tan central, ya lo quieren reformar. Ah, vea, donde está metido en medio de unas plataneras. Usted, y saca el Naranjal. Sí, eso fue para una caractuelita. Sí, ahí está, ese es mi contigo, de ahí grabamos unos temas y por ahí los tengo grabados. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Gracias.